Buenos días a todos y gracias por haber acudido. Contus quiere, para empezar, agradecer a los miles de personas que, a pesar de un tiempo tan oscuro como la propia gestión de caja de ahorros de Navarra, se sumó a la manifestación del sábado, gentes de todas las edades, de toda la geografía navarra y de todas las ideologías se sumaron a esta manifestación, porque también hubo militantes del PSN y gentes de UPN que se han acercado a nosotros para agradecernos nuestra labor y que, a pesar de que no estuvieron formalmente en la manifestación, pues allí hubo de todo. El éxito de la movilización del sábado no es el éxito de Contus, es el éxito, el triunfo de la sociedad navarra en su conjunto, porque empieza a despertar y es el triunfo del ciudadano anónimo en particular porque se atrevió a dar el paso adelante para decir basta y para reclamar lo que le pertenece, es decir, la soberanía para reclamar la justicia. Queremos también agradecer expresamente a los grupos de esta Cámara que apoyaron esta manifestación y también a los grupos que han apoyado nuestra presencia en este Parlamento, porque, señoras y señores, como dice el Nobel Saramago, el Parlamento no es donde se habla, sino donde se escucha. El clamor social se debe escuchar en esta Cámara y por eso reclamamos una comisión de investigación que era el objetivo de la propia manifestación. Señores y señoras, no venimos por imperativo legal, venimos por imperativo de nuestra dignidad ciudadana. Ante la desaparición del principal instrumento financiero de nuestra comunidad, del que era garante el Gobierno de Navarra y, por lo tanto, responsable, porque en esta ocasión garante y responsable son sinónimos. Aquí había miembros natos en el Consejo de Administración, como parte del Parlamento y del Gobierno de Navarra, y en los demás órganos de la entidad en la que estaban ustedes representados, algunos de ustedes, y, por lo tanto, eran los máximos responsables a la hora de tomar las decisiones dentro de la entidad y de controlar a su equipo directivo o, en su caso, cambiarlo. Ante las andanadas que sufre la ciudadanía de Navarra por parte de los gestores de lo público, Contus anunció ya hace unos meses que lucharía por traer a nuestra comunidad un poco de sentido común, de justicia y de transparencia, a pesar de nuestros escasos medios como asociación de ciudadanos que somos. Creo que hemos conseguido, creemos que hemos conseguido unir en este propósito a una clara mayoría social por encima de las siglas. Si las preguntas que se hace la ciudadanía hubieran sido respondidas desde esta Cámara, no hubiera sido necesaria nuestra presencia ni nuestra denuncia pública. Así pues, hemos venido a explicar nuestras razones y argumentos, aunque insistimos en que debería ser una comisión de investigación parlamentaria complementaria a las investigaciones judiciales la que se encargara de sacar a la luz todo lo ocurrido en torno a la CAN, porque ambas vías tienen los medios económicos y materiales suficientes y podrían crear las sinergias para que estos hechos se esclarezcan. La decisión de colocar a Enrique Goñi al frente de la entidad no fue de la mayoría absoluta de la sociedad navarra. Fue una decisión de Miguel Sanz y de su gobierno, y de los siguientes gobiernos mantenerlo al frente de la entidad. Y estos gobiernos son los que deberán responder ante la sociedad por una gestión, no me negarán que megalómana y con desastrosos resultados. Y no lo decimos nosotros solamente, ya lo avisaron los anteriores gestores de la entidad, pública y privadamente a varios de ustedes, porque el señor Riezus se encargó de entregarles un informe bastante serio que avisaba claramente de lo que iba a ocurrir y ha ocurrido. Nuestro objetivo, el objetivo de Contus, no es echar a UPN del gobierno. De hecho, antes denunciamos a Urralburu y al señor Urralburu y al señor Otano, que eran del PSN. Nuestro objetivo es que todos ustedes den cuenta de sus actos, como todo representante popular, como dijo hace poco la dirigente del Partido Popular, la señora Cospedal, caiga quien caiga. Lo que ocurre, lo que está ocurriendo aquí, es que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y por desgracia, eso es lo que ha ocurrido en nuestra comunidad y además es fundamental evitar que vuelva a ocurrir en otras entidades o en otras administraciones. Porque ante una denuncia por hechos tan graves como las que hemos presentado públicamente, ¿cómo es posible que su respuesta, la respuesta del gobierno, sea el supuesto origen ideológico de los que la plantean? No culpen al mensajero y ayuden a aclarar qué ocurrió en la CAN. Ya en el año 85, en el Parlamento, el señor Gurrea, portavoz de UPN, afirmaba que tenemos el deber de crear el marco jurídico para una gestión con absoluta garantía. Ahora, el portavoz del mismo partido, el señor García de Nero, se ha repetido una y mil veces afirmando que si teníamos algo que denunciar, que vayan a los tribunales, decía. Pues hecho está, admitido a trámite y la jueza ya ha ordenado diligencias. Pero esa vía es una y queremos respetarla. Y esta del Parlamento, otra que debe finalizar en una comisión de investigación por decencia y porque si no hay nada que ocultar, ¿qué razones hay para oponerse? Por su parte, el señor Lizarre, del PSN, decía, delante de no pocos parlamentarios, cuando se han planteado en esta Cámara preguntas sobre lo ocurrido en la CAN y ante la negativa a responder, que sobre este tema esto es lo que hay. Bueno, pues nos parece una pobre respuesta, pero efectivamente esto es lo que hay. Que estamos aquí, que un consejero ha tenido que dimitir, que el expresidente, la actual presidenta y el exdirector de la entidad, de momento, van a tener que acudir a los tribunales a defenderse. Y lo más importante, que la entidad, la caja de los de Navarra, ha desaparecido de facto. Eso es poco. No ha pasado nada. El propio señor Jiménez advirtió en su día rotundamente que con las cosas de comer no se juega. Y que la caja estaba muy bien, muy bien. Y que el PSN tenía toda la confianza en el equipo directivo que se ha mostrado, decía, eficiente y eficaz. Equivocarse es humano y admirable reconocer los errores. Pero ante la negativa del PSN hasta la fecha a tratar en el Parlamento esta cuestión, habría que recordarles que incluso el expresidente Urralburu decía textualmente, pocas veces estará tan justificada la presencia del presidente del Gobierno como cuando se va a tratar un tema tan importante para Navarra, para su economía, para su presente y para su futuro, como es el derivado de la situación en la que están y puedan estar las cajas de ahorros de nuestra comunidad, porque son el instrumento financiero más importante que nunca ha existido. En definitiva, lo que existe es miedo a la verdad y defensa ultranza de la impunidad. UPN y PSN han defendido lo indefendible apoyando la gestión de la que ahora parecen querer desmarcarse. Nunca es tarde. Al mismo tiempo, y sin despeinarse, han aprobado dos leyes de buen gobierno y transparencia, lo que resultaría cómico a estas alturas si no fuera tan grave en vista de su posterior posicionamiento. Pedimos, pues, transparencia y, en su caso, asunción de responsabilidades ante lo sucedido en la CAN, porque, como decía el exdirector de la Caja de Ahorros de Navarra, señor Lorenzo Rezu, algunos consejeros actúan como si nunca hubieran estado en el escenario y participado en este drama, o como si este desenlace se debiera a causas naturales y exógenas. El propio señor Goñi añadía al frente de la entidad, o pretendía, como eslogan publicitario, te decimos lo que hacemos con tu dinero. Hace unos meses pedimos una comparecencia a la que se negaron UPN y PSN, entonces en el gobierno. Ahora el PSN ha votado a favor, lo que les agradecemos. Y aplaudimos. Aunque haya tenido que ver con la presión popular y la de su propia base, se lo agradecemos igualmente. Y supone un paso a favor de aclarar todo lo que se pueda este desastre para nuestra comunidad. Muchas gracias. Nosotros hemos seguido todos los trámites legales a nuestra disposición, sin injerencias ni sometimientos a ninguna estrategia partidista. Denunciando operaciones como la de Santiago Cervera, incluso para que no haya ninguna duda sobre nuestra forma de proceder, nos hemos personado en esta causa, cuyos orígenes son inciertos, pero sin duda relacionados con las oscuras causas y consecuencias de todo lo que rodea este caso. Hemos recibido denuncias, amenazas de denuncias, insultos, como los de algunos líderes políticos de esta comunidad, deseando a las gentes de Contus la cárcel y llamándonos sinvergüenzas. Y todo ello por nuestra petición de transparencia, por preguntas a las que no se quiere dar respuesta de momento y a las que la ciudadanía, entendemos, tiene derecho y no vamos a cejar ahora en este empeño. Queremos luz y taquígrafos aquí, que se juzgue y que se sepa lo ocurrido aquí. Hemos emprendido la vía judicial y, al mismo tiempo, nuestra denuncia pública es consecuencia del oscurantismo de este Gobierno y de quienes lo apoyan, no de ninguna manía personal ni persecutoria. Y estamos convencidos, además, de que así lo entiende la mayoría de la sociedad, incluida la mayoría de los votantes de UPN y PSN. Las explicaciones sobre la caja se deben dar en el Parlamento, señores y señoras. No hace tantos años que en este Parlamento políticos tan conocidos como los señores Burrea, Delburgo, Urralburgo o el mismo Asiain, daban todo tipo de explicaciones y debatían con absoluta normalidad. Ahora, como decía antes uno de los parlamentarios, a pesar de los informes jurídicos de la propia Cámara, UPN y PSN se han negado rotundamente. Y antes de dejar paso a las explicaciones de nuestro portavoz del equipo jurídico, quisiera recordar que quizás esta desagradable y penosa situación no hubiera tenido lugar si se hubiera cumplido con la inspección por parte del Gobierno de Navarra de la Caja de Ahorros, como apremiaban sus estatutos. Es obvio que ha habido una dejación de responsabilidades, sobre todo ante las decisiones trascendentales que se tomaron los últimos años para el futuro de la entidad. Recordar solamente una frase del señor Delburgo que afirmaba en un debate parlamentario, si la Diputación controla las cajas, inspecciona a las cajas. Y el señor Asiain lo respaldaba al afirmar que todo lo que no fuera política monetaria del Estado correspondería inspeccionar al Gobierno de Navarra. Y acabo con unas preguntas, con seis preguntas concretamente, sobre los distintos casos sobre los que la ciudadanía exige respuestas. ¿Dónde están los mil millones al menos? ¿Por qué quitaron las oposiciones y qué sistema de contratación y promoción instauraron en Caja de Ahorros de Navarra? ¿En algún momento el Gobierno de Navarra, a través de sus representantes en los distintos órganos de la CAN, cuestionó proyectos del equipo gestor dirigido por Enrique Goñi? ¿Se trataron en el Consejo de Administración de la CAN o en la Comisión de Control las operaciones del IST de la sede central de la entidad? ¿Qué criterios se siguió para elegir a los BIPs que recibieron esa oferta? ¿Han recibido algún tipo de información de la Caja de Ahorros sobre las actas de la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras? ¿Se planteó en algún momento en el Gobierno de Navarra o en el Consejo de Administración de la CAN que no hubiera inspecciones del Gobierno de Navarra sobre esta entidad? Y por mi parte, de momento, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, muchas gracias, señoras y señores parlamentarios y parlamentarias. Simplemente voy a tratar de ser muy breve y quiero empezar recordando una de las aspiraciones que en el manifiesto fundacional de la Asociación de Consumidores Contus se dice. Una de las funciones que tiene Contus es precisamente la recuperación de la confianza y la credibilidad de la sociedad en nuestras instituciones públicas. Es una de sus funciones que figura en sus estatutos. Yo creo que ese es un empeño loable, es un empeño digno que, de alguna manera, estamos tratando de llevar a efecto con nuestras actuaciones en este tema y en este terreno. Continuaré diciendo que, desde un tiempo a esta parte, la ciudadanía en general, yo en particular, hemos venido asistiendo a un proceso de degradación en toda esta materia relacionada con la caja que, a fin de cuentas, a lo único que ha conducido es a una operación de desguace y liquidación de facto de una de nuestras instituciones más apreciadas. Mi abuela, y siempre lo suelo decir, posiblemente antes de bautizarme, o al mismo tiempo posiblemente también, me abrió una libreta en la caja. Igual que sucedió a miles y miles de navarros. Para nosotros, la caja ha sido siempre una institución que, de alguna manera, forma parte de nuestro santo y seña, de nuestra bandera. Y asistir, a lo largo del tiempo, a cómo se ha ido degradando la caja navarra por una gestión absolutamente nefasta, y quién sabe, si constitutiva de delito, quién sabe, pues realmente produce asombro y produce indignación. Del asombro y de la indignación nacen estas cuestiones. Y claro, cuando nosotros tratamos de llevar a buen término una labor, digamos, de difusión o de publicidad o de dar a conocer nuestros fines y qué es lo que estamos demandando respecto a la caja, qué es lo que recibe Contus. Pues Contus recibe, y esto no es hacer victimismo para nada, porque las hemerotecas están para algo y hay que recordarlo, Contus recibe insultos. Contus recibe amenazas. Contus recibe descalificaciones. Y Contus, de cualificados representantes políticos y testigos hay para ello, dicen que deberíamos estar en el talego, así, con esas frases. Y realmente no sabemos qué hemos hecho para eso. En primer lugar, nos referiremos a los insultos. Nos llamaron sinvergüenzas por haber denunciado el caso del consejero señor Pejenaute. Cuando se puso la denuncia, se dijo que éramos de un entorno. No me referiré a cuál entorno, porque realmente no merece la pena. Todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. De un entorno. El ser de ese entorno, por lo visto, descalifica hasta para sentarse en una mesa. En tercer lugar, dijeron que nos iban a poner montones de querellas que todavía no hemos recibido. La única que se nos puso se ha archivado. Y las demás no solamente no se nos han puesto, como decían que se nos iban a poner, sino que no se pueden poner. Por ejemplo, el señor García Danero dijo que UPN se iba a querellar por calumnias o por jurias. Lo dijo en la prensa. Está recogido. Y realmente UPN no se puede querellar contra nosotros, porque nosotros a UPN no hemos dicho absolutamente nada. En segundo lugar, el señor Sanz dijo que se iba a poner igualmente una querella por calumnias. Hasta hoy no sabemos nada. El señor José Chuan Díaz hoy a las nueve y media iba a poner una. Por lo menos la habrá puesto, digo yo. Pero el señor Sanz, que dijo que le iba a poner, tampoco la ha puesto. En tercer lugar, se dijo también que nos iba a poner una querella. No recuerdo ahora mismo aquí. Bueno, varias querellas. Se nos han amenazado con varias querellas. Todavía no hemos recibido ninguna. En cuarto lugar, se nos ha dicho que tenemos que ir al talego, por otro cualificado dirigente, esta vez socialista. Al talego. Bien, realmente, si nosotros, nuestro empeño, creo yo, que se trata de un noble empeño, el empeño de tratar de ayudar a la recuperación de la confianza y la credibilidad de la sociedad en nuestras instituciones públicas, pues si ese es un noble empeño, no sé a qué viene tanto alboroto. Nosotros hemos procurado siempre ser serios en todas nuestras actuaciones y en todas nuestras manifestaciones. Nosotros sabemos perfectamente distinguir el grano de la paja y queremos ser especialmente cautelosos y respetuosos, sobre todo con las personas. Sobre todo con las personas. El análisis empírico de la realidad es lo que distingue la seriedad de la garrulería, la honestidad de la propaganda. Y nosotros, señores y señoras parlamentarios y parlamentarias, acertar queremos en el diagnóstico. No nos prestaremos nunca ni a la charlatanería ni a las charlatanerías. Queremos ser modestos en el juicio y prudentes en nuestros diagnósticos, pero al mismo tiempo queremos ser audaces en nuestras actuaciones, ¿por qué no?, enérgicos en la expresión y siempre estando atentos al juez supremo, que no es otro que el pueblo navarro. Y decimos esto porque estamos en el templo de la soberanía popular. Este es el templo de la soberanía popular. Aquí se viene a escuchar, también a hablar, que es lo que estamos haciendo. Y, a nuestro modo de ver, ustedes tienen la gran fortuna, pero también la enorme responsabilidad, de ser los depositarios de la soberanía popular. Pero no olvidemos nunca que el titular de esa soberanía popular es el pueblo, y en este caso el pueblo navarro, al cual todos, absolutamente todos, nos debemos. Y digo esto porque realmente no es cosa de hace mucho tiempo. Ayer mismo yo pude oír aquí que a partir de ahora va a existir un control público de lo que es la caja. A partir de ahora. Como si hiciéramos aquí tabla rasa de todo lo acaecido hasta este momento. Como si la legislación que regula esta materia no existiera. Como si el gobierno de Navarra, que es titular nato en toda, en la presencia en todos los organismos rectores de Caja Navarra, no hubiera tenido absolutamente nada que decir. Realmente esto es asombroso. Tan asombroso que yo voy a proponer a nuestra abogada, a la abogada de Contus, que solicite del juzgado, precisamente como prueba, la aportación de la comparecencia ayer de la excelentísima señora presidenta. Y lo voy a hacer porque realmente nos está diciendo que ella a lo largo de todo el tiempo no se ha enterado de nada. Que ella no firmó nada. Y ella formó parte de la comisión de control. Formó parte de la comisión de control. Formó parte del consejo de administración, de la caja, de la entidad, a lo largo de varios tiempos. Y por imperativo legal. Y claro, hay una realidad. En derecho, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí, que no somos lerdos ni somos legos. En derecho, cuando se cobran unas dietas, se responde de un trabajo. Las dietas en el estatuto de los trabajadores es un concepto extrasalarial. Y responde al devengo de unos pagos adelantados por los trabajadores y ser compensados por ellos. ¿Con dietas qué se cobra? Con dietas se cobra los desplazamientos cuando se hacen y se cobran las comidas. A poder ser de menú. A poder ser de menú. Y con la que está cayendo más. Y por lo tanto, yo lo que creo es que esas son las dietas. Y punto. ¿Que hay más dietas? Se tendrán que justificar. Se tendrán que justificar. Ahora, la ilustrísima presidenta yo creo que lo tiene muy mal porque realmente ayer nos vino a decir que ella había estado cobrando dietas sin asistir y sin firmar. Nos lo vino a reconocer. De ahí que yo voy a solicitar a nuestra abogada que por favor aporte al juzgado la solicitud de esta comparecencia como una prueba, a mi modo de ver, irrebatible o irrefutable. ¿Qué es eso de decir que el gobierno de Navarra en esto, no, esto Enrique Goñi, hombre, Enrique Goñi, pues tiene la responsabilidad que tiene, la que tiene, ni más ni menos, la suya, la que le corresponde como director. Que yo creo que es mucha la responsabilidad que tiene en todo el devenir de la caja de ahorros y que al final lo tendrán que decir los tribunales. Pero la ley foral de los órganos rectores de las cajas de ahorros venía a decir que el protectorado público del gobierno de Navarra en el marco de las bases y la ordenación de la actividad económica general y de la política monetaria del Estado actuará de acuerdo con los siguientes principios. Velar por la independencia de las cajas de ahorro y defender su crédito, prestigio y estabilidad. Estimular todas las acciones legítimas de las cajas de ahorro encaminadas a mejorar el nivel socioeconómico en su ámbito de actuación. Vigilar el cumplimiento por parte de las cajas de ahorro de su función económico-social de tal forma que realicen una adecuada política de gestión y de inversión del ahorro privado. Casi nada. Como si el gobierno de Navarra no tuviera nada que decir y nada que hacer en este campo. Las inspecciones de la caja estaban y están atribuidas al gobierno de Navarra. Tenemos noticias. Yo no sé si es así o no. No lo sé. La jueza ha pedido todas las actas y todos los informes. Tenemos noticias de que no ha habido ni una sola inspección. Tenemos noticias. Lo digo salvaguardando, por supuesto, lo que quiero decir con esta afirmación porque esto es algo no probado. No lo podemos saber. Eso lo tiene que decir el gobierno de Navarra. Si nos lo hubiera dicho, pues no diríamos nada de esto. Pero como no ha dicho nada, lo tenemos que decir. Y la jueza ha pedido todas las actas. Ya veremos a ver en qué se concretan esas inspecciones. Para no hablar de lo que se dice respecto a la comisión de control y sus funciones. O lo que se dice de los consejos de administración y sus funciones. Es decir, el gobierno de Navarra tiene plena capacidad para intervenir. Y para haber intervenido previamente en plan preventivo y en plan propositivo sobre todos aquellos hechos de la caja que hubieran merecido la intervención del gobierno de Navarra. Ha formado parte como miembros natos de pleno derecho de todos los organismos de gestión. Del consejo de administración, de la comisión de control, de la comisión administrativa, de la comisión de reglamento, de la junta de fundadores. De todo. Y, por lo tanto, yo creo que algo tendrá que decir el gobierno de Navarra sobre esta materia. Hasta uno o hasta otro, ¿qué más da? Lo interesante es que hay que promover una actuación por parte de las personas que pueden hacerlo, que no son otros que ustedes, de las adecuadas labores de fiscalización y de investigación de todas aquellas materias que guarden relación con este desguace. Porque es un auténtico y verdadero desguace. Y esto, para no citar fuentes, digamos, nada sospechosas en ningún entorno, no lo digo yo. Esto lo dicen los antiguos directores de Caja Navarra. Toda la ciudadanía sabe y hemos asistido absolutamente estupefactos a todo lo que se ha venido diciendo estos días respecto a los viajes, al uso de la oficina de Washington, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo no diré más. No diré más porque todo este tema está subyúdice y al final será la jueza instructora la que determine el camino a llegar. Pero hay que decir una cosa que para nosotros es muy importante. Y es que no todo acaba en los tribunales. La ciudadanía merece una respuesta, merece una satisfacción. Y, desde luego, no puede entender la ciudadanía como lo que es bueno para Madrid, donde el Partido Socialista ha perdido, ha perdido una comisión de investigación, no es bueno para Navarra. Eso no lo entendemos. Y, desde luego, sí que pedimos a los socialistas que nos lo digan. ¿Por qué? Lo que es bueno para Madrid no es bueno para Navarra. Y también queremos hacer otra matización. Nosotros creemos que todo esto es necesario simplemente por higiene pública. La ciudadanía tiene que ser consciente de lo que se juega. Y hay que emprender acciones de salubridad pública. Es lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Nosotros pedimos a los señores y señoras parlamentarios, a todos, pedimos, la colaboración para esclarecer estos hechos. En su mano está. Y, dado que el señor García Danero me ha hecho algunos reproches. Por lo visto, he dicho algo que no le atañía o lo he dicho mal. Si es así, desde luego, le pido disculpas. Pero me remito a expresar lo que ha dicho la prensa. Tengo aquí el recorte y se lo leeré. Sí. He terminado.